El show está conformado por un grupo de canciones del indio y fundamentalistas, algunas canciones de Redondo y otras canciones de artistas que producimos en conjunto con Hernán. Y bueno, un poco la idea es esa, mostrarnos como músicos y como productores y bueno, hacer lo nuestro en el escenario con una propuesta en algunas canciones instrumentales y bueno, con los artistas que producimos vienen a cantar para este show. Va a estar Valentina Cook, Pablo Baraglia y estamos viendo si por el tema de la fecha que es complicada porque muchos están o de gira o de vacaciones. La ciudad está bastante vacía, pero vamos a tener de invitado a Baltasar Komoto con su banda que seguro también se va a subir a interpretar una canción conmigo, y yo voy a hacer un duelo de guitarras así como... Las canciones que hacemos de Indio y los fundamentalistas las tratamos de hacer lo más fieles a lo que es el disco, solo que al no estar la voz toman otro color porque tal vez las guitarras toman otro protagonismo, pero bueno, siempre hay algún público ricotero que se sabe todas las canciones y cantan como si hubiese cantante, pero de no estar la voz también las canciones son tan ricas musicalmente que el show se sostiene mucho con la batería y la guitarra. Yo estoy acostumbrado a acompañar cantantes que tienen mucho carisma y toda la atención está enfocada sobre ellos y en este proyecto está enfocada sobre nosotros, los músicos. La verdad que para mí es un desafío y es algo que me gusta mucho. La energía de un lugar grande con mucho público es otra, pero cuando vos tocas en una sala chica, bueno, chica, grande como Vorterix, pero con las condiciones de sonido que tiene, para mí es una garantía porque yo sé que lo que estoy brindando la gente lo recibe de buena forma y tal vez cuando tocas en lugares abiertos donde hay viento, condiciones climáticas adversas, yo trato de pensar que no, pero muchas veces después terminas un show y la gente dice no sé escuchar a tu guitarra, que es algo que me deprime. Cuando tocamos con el indio es un mundo paralelo. Esto es algo más normal, más traído a la tierra, algo más cercano, como una cuestión de compartir la música, de encontrarse con la gente, el cara a cara y otras historias, y lo otro ya es un sueño.